El 23 de noviembre fue el último día de Cabito Masa Alcántara, 48, en Basta de Todo, Radiometro, 95,1, tras 18 años de acompañar a Matías Martín, 48, en la conducción del ciclo. Sin embargo, recién este lunes el reconocido presentador y periodista deportivo habló sobre la desvinculación del histórico panelista de su programa. En primer lugar, Matías recordó la ausencia de Cabito en la fiesta de fin de año del ciclo, que también se dio el viernes último, y al respecto deslizó. Él no estuvo por ahí no se sintió del todo cómodo como para venir y compartir ese momento que de alguna manera podría haber significado una despedida, y continuó, «Sí, lo estoy confirmando, Cabito no va a seguir en Basta, es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor del programa, del grupo y del equipo». En ese momento el también comentarista deportivo explicó los motivos que lo llevaron a tomar semejante decisión. Sentí que el programa hacía rato que había perdido algo, aseguró para luego explicar que él venía sintiendo algunos problemas puntuales, Entonces aclaró, «No voy a estar contando internas, alimentar puteríos ni parte de la imaginación de alguien para generar una noticia extra, pero yo venía sintiendo que como parte del desgaste de este matrimonio de 18 años, el programa pedía a gritos cambios». Matías Martín y Cabito con el resto del equipo de Basta de Todo. Instagram «La única manera de reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud, por un lado y había tenido una participación en el programa que se había ido achicando», agregó. Luego de esas primeras declaraciones, Matías dijo una vez más que no quería «ahondar en detalles», pero que para él lo mejor fue «que Cabito no siguiera en Basta». Por supuesto que lo vengo hablando con él hace un par de años, no es una situación nueva. Puede sonar contradictorio, pero celebro que en estos meses más difíciles y duros donde muchos de ustedes preguntaban qué le pasaba o lo notaron más apagado, más callado o más triste, aún así tuvimos grandes programas, momentos y entrevistas», «siguió explicando el periodista, además, Matías valoró que su equipo haya podido sacar adelante una situación que internamente no siempre fue todo lo cómoda que había sido durante tanto tiempo. Con tanto amor hicimos este programa y construimos vínculos que hoy no puedo mostrarme menos que dolido de perder de alguna manera a una de las personas por la que más cariño siento. Me siento mal y no quiero sobreactuar el cariño que siento por Cabo, porque es genuino y porque tomé una decisión dolorosa que algunos puedan entender y otros no», agregó conmovido, ya hacia el final de su descargo. El conductor de Basta de Todo habló de la salud de su ahora excompañero, quien en marzo del año pasado se colocó un bypass gástrico y pasó de pesar 180 kilos a 84 en 7 meses. Cabito en Basta de Todo, programa en el que trabajó durante 18 años. Instagram, lo que sí quiero dejar en claro es que nos preocupamos porque Cabito esté bien de salud, porque la radio le garantice un lugar en diferentes momentos del día, en diferentes programas y situaciones. Él tiene la oportunidad y tiene que decidir, porque él tiene dudas, reveló. Asimismo, Martín aseguró que él insistió muchísimo para que Cabito se despidiera al aire pero que él, no se sentía del todo cómodo. Lo que le dije es que después de todos modos el algo iba a tener que decir, que comunicar y que en virtud de eso acá tenía un espacio esperándolo cuando se sienta un poco más fuerte, agregó, hoy es un buen momento para acercarle afecto y cariño. Él está ocupándose de su salud, de sentirse mejor, atravesó un proceso muy duro durante muchos años, no es de los últimos meses. Nos ocupamos todo el tiempo y es un tema central para nosotros pero a la vez es un programa de radio que necesita cambiar, necesita reinventarse para atravesar una etapa nueva, indicó, en ese momento, el periodista aseguró que su ciclo no va a tener muchísimos cambios y que cuando Cabito se sienta fuerte, va a hablar. Hoy a través de las redes le pueden expresar el cariño que sienten o un deseo de felicidad, mientras él termina de decidir si va a continuar o no con la propuesta que le hace la emisora, agregó. Y cerró, siempre habrá algún periodista que en nombre de la primicia nos trate de sin códigos, llenarnos de alguna montaña de mierda, pero no lo va a lograr. S perfume, detenirاج, sino hasta la época. ¡Gracias!